Santo Señor, digno de toda adoración Santo Señor, misericordioso y fiel Las piedras sienten tu majestad La tierra canta de tus maravillas En mi corazón canto aleluya, aleluya Eres mi salvación, canto aleluya, aleluya Santo Señor, digno de toda adoración Santo Señor, misericordioso y fiel Las piedras sienten tu majestad La tierra canta de tus maravillas En mi corazón canto aleluya, aleluya Eres mi salvación, canto aleluya, aleluya A todo el mundo, en cada lengua Proclamaremos, aleluya A todo el mundo, en cada lengua Proclamaremos, aleluya Proclamaremos, aleluya A todo el mundo, en cada lengua Proclamaremos, aleluya 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 Aleluya